Beto, ¿cómo está el tema de la pretemporada? Muy bien, gracias a Dios, gracias por venir, como siempre. Está bien el equipo y esperando el partido de hoy. Y nosotros a trabajar en la noche amarilla. ¿Todo listo para la noche amarilla? No, no está todo listo. Tenemos que trabajar todavía, por eso venimos un poquito antes. ¿Qué pasa con el cumbu? ¿Va a poder jugar o no? Yo creo que sí, vamos a ver. ¿Hay otra invitada a la noche amarilla o no? Vamos a ver, estamos trabajando en eso. Hay sorpresa de fútbol. Sí, va a ver, va a ver. Un abrazo. Tenemos que trabajar todavía, por eso venimos un poquito antes. ¿Qué pasa con el cumbu? ¿Va a poder jugar o no? Yo creo que sí, vamos a ver. ¿Hay otra invitada a la noche amarilla o no? Vamos a ver, estamos trabajando en eso. Gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.